Bueno, ¿qué sucede en la calle? Les recuerdo que ya hay algunos desperfectos mecánicos de algunos autobuses del servicio colectivo que están afectando seriamente la circulación de vehículos a esta hora de la mañana. El primero de ellos es específicamente en jurisdicción de Misco. Vea usted, bus con desperfectos mecánicos al final del puente caminero está generando caos vehicular en el lugar, el carril central hacia la ciudad de Guatemala. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito están trabajando en el sector obviamente para poder retirar rápidamente este transporte del lugar ya que esta es la incorporación de los que vienen específicamente de colonias como San Francisco, Ciudad Quexal y otros puntos aledaños también de San Juan Zacatepeque y se ven afectados al momento de incorporarse. Hay un carril nada más, vea usted, habilitado para poderse incorporarse al puente caminero y lo cual obviamente está afectando la circulación ya que el otro carril es con dirección contraria. Así que en estos momentos se trabaja en el punto ya los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Misco laborando en este lugar, se está coordinando ya una grúa, sea necesario ya que este bus está específicamente en el carril de en medio, vea usted. Está pasando tránsito lento en el carril derecho pero también tránsito lento en el carril izquierdo porque el bus está totalmente parado, no se puede movilizar en el carril de en medio. Otro de los puntos que también está siendo afectado a esta hora de la mañana es la zona 7 y esto nos lo da a conocer la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala que también están trabajando ya para poder retirar el vehículo, en este caso el transporte colectivo que va con dirección hacia el periférico, vea usted. Este es sobre el puente Villalinda, la 16 calle de la zona 7. Este bus con fallas mecánicas afecta el carril auxiliar del periférico de la 16 calle de la zona 7 antes del puente Villalinda con incorporación hacia el parque Erick Barrondo. Así lo informan ya las autoridades que se están trabajando para coordinar una grúa ya que tampoco se puede movilizar por su cuenta, tendrá que ser remolcado hacia un punto donde no afecte el tránsito vehicular. A esta hora de la mañana ya se está coordinando y se está tratando la manera de agilizar el tránsito por tiempos prolongados. Obviamente ya hay un agente de tránsito en el lugar dándole paso a los que vienen de Villalinda, de colonias como Bosque de San Nicolás, Montserrat, 1 de julio de la Florida, que van con esta dirección hacia la ciudad capital y otros que vienen desde la Betania, zona 7, periférico específicamente del norte a sur que utilizan el carril auxiliar para incorporarse ya hacia la zona 7, la Quinta Samayoa, el parque Erick Barrondo y todos estos puntos también en circulación de tiempos prolongados, es decir, se da más del tiempo para poder descongestionar un poco ambas vías. En este momento se traslada ya la grúa para poder movilizarlo y poder liberar el paso ya que acá en este auxiliar son dos carriles y está completamente cerrado uno de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!